¡Suscríbete al canal! Dame una oportunidad, llorando me pedías Ahora me pides un tiempo, por tus falsedades Ahora me cuentas llorando, que estás confundido Dame una oportunidad, llorando me pedías Ahora me pides un tiempo, por tus cobardías Ahora me cuentas llorando, que estás confundido ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde están tus palabras tan bonitas? Cariño mío ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde están tus palabras tan bonitas? Amor mío ¿Cuánto dolor hay en mi alma? Muchas veces creí en tus falsas promesas Pero te juro, que te voy a arrancar de mi corazón Perdóname, Shaili, es que estoy confundido Solamente te pido un tiempo Dame una oportunidad, llorando me pedías Ahora me pides un tiempo, por tus falsedades Ahora me cuentas llorando, que estás confundido Dame una oportunidad, llorando me pedías Ahora me pides un tiempo, por tus cobardías Ahora me cuentas llorando, que estás confundido ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde están tus palabras tan bonitas? Cariño mío ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde están tus palabras tan bonitas? Amor mío Cuando me necesitabas, yo allí me entregaba Por tu amor y calor, yo esperaba Tú en cambio me dabas, palabras y promesas falsas ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde están tus palabras tan bonitas? Cariño mío ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde están tus palabras tan bonitas? Tan sinceras ¡Una vueltita! ¡Eso sí! ¡Una vueltecita! ¡Eso sí! ¡Germos Pum! ¡Trabajando por Pampas Juan Cabelica! ¡Talla caja! ¡Achatey! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Muévete! 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 ¡Muévete ya! Y nos vamos por todo el Perú Con zapatillas, aricax Acompaña tu caminar ¡La gente linda! ¡De la Paz Bolivia! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!